Ciudadanos cheneros se inconformaron en el módulo de fotocredencialización del INE debido a que sólo expiden 30 fichas para trámites y muchos de ellos no obtuvieron cupo para ser atendidos, representando gasto en pasaje y alimentación, pues tendrán que regresar mañana jueves. Cerca de 50 personas acudieron a la sede del ayuntamiento para exigir la intervención de la alcaldesa y gestione que el módulo del INE permanezca más tiempo y se expidan más fichas. Mañana estamos de regreso, a partir de las 8 de la mañana se entregan las 30 fichas y ya no se vuelven a entregar más fichas hasta el día siguiente. ¡Júste! 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 ¿Por qué no se agarran por comunidades? Porque miren, viene uno de la montaña. Exactamente. En el metro y medio, entre persona y persona, les contesto todas sus dudas. Una pregunta, ¿cuándo les tocaría el turbide que hoy, que es las 5 de la mañana estoy acá y no me tocó ficha a mi hija? ¿Cuándo les tocaría el turbide? ¿Usted te creeró? Por el momento no tenemos fecha para entrar al turbide. Solamente es aquí en Bolonchén que estamos el día de mañana y Bolonchén de Rejón que estamos el día viernes. ¿Aquí es Opelchén mañana? Opelchén mañana solamente, desafortunadamente, tenemos capacidad para 30 fichas, para 30 trámites. La entrega de credenciales pueden venir a lo largo del día con calma, pero para trámites sí solamente son 30 fichas, desafortunadamente. Lo de las almas de cáncer también sucede en las localidades, ¿sí? Y ustedes se están poniendo en riesgo ustedes, porque ustedes son los que no quieren tomar la sana distancia de persona a persona. ¿Pero por qué? ¿Cómo le va a poner la zona de cáncer? Es que si ustedes mismos saben que no se dan abasto, deben solicitar en el café, que les manden más, más, más módulos. No, 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 no.